¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Plantas vs Zombies 2 Y bueno, vamos a ir con el coronel de tanques, estamos en el parque de atracciones Sí, el parque de atracciones Y vamos a ir con el coronel de tanques, que me gusta mucho, pero me gustaba más en el 1 Evidentemente me gusta más en el 1 porque quita más Aquí dispara un poco más rápido, eso sí que se lo noto Y os voy, bueno vamos a hacer una partida con él y os voy a ir aconsejando para jugar con él Porque es un personaje, que es de la clase soldado, zombie evidentemente Pero este no dispara rápido precisamente, dispara fuerte y contundente ¡Uy que bien lo carnívoro! Fuerte y contundente Y es bastante lento Pero bueno, si le das un disparo directo, como veréis le quitaré 65 Lo que suele quitar, eh Un disparo directo Ahora, indirectamente hace daño en área porque el disparo es explosivo Y tiene un área pequeña explosiva Que hace daños variados Bueno, normalmente hace entre 10 y 20 Pero son variados, eh ¿Dónde va el kamikaze este? Uy, me la han quitado en la cara ¿Pero dónde iba el cactus? ¿Está loco? Mira Un montón de bab-da-puns que había puesto Pap-da-puns No quiero pillar, como siempre, no quiero pillar la base pronto Porque si la pillo muy pronto no daré muchas bajas Evidentemente la primera base dura 7 minutos No, acá hace falta correr Si puedes entrar para coger un poco de base Así que cuando quede un minuto o dos Terminar de coger lo que... De capturar lo que falta de la zona, ¿vale? Pero no recomiendo, evidentemente Mira, se revive en mi cara Uy, no sé cómo le he dado directo ahí Se ha apuntado un metro delante Mira, se pone... ¡ZPG! ¡Oh, qué ganas tenía ya! El primer ZPG que se come Y no será el último, evidentemente Este donde va a tomar la boca Y el de atrás ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, lo que le ha faltado! Un disparo más y me lo cargaba ese Tienen bastante vida las mazorcas, la verdad 150 Está muy bien Uy, lo que le ha faltado, eso sí Primer ZPG Se lo lleva el lanzaguisante básico aquel Uy, mira todos los que tienen ahí Metido, cactus A ver si se asoma alguno ZPG Uy, 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 uy Se está moviendo al lado contrario Si no, si llega a asomar un poco la cara Se la vuelo Directamente Como veis Hace daño en área Explosiva No es muy importante el daño en área De este tío Pero el disparo directo Sí es muy importante Es que quita muchísimo No sé cómo no le estoy dando al cactus este Me tiene hasta las narices Igualmente si me lo mata alguien En el 2 Cuenta como baja compartida En el 1 No hay baja No existe la baja compartida Vale Lo matas o es asistencia Si te lo quita alguien Pues te quedas con la asistencia Aquí hay un baja compartida en el 2 Os enseñaré también Más próximamente También os haré un vídeo De este mismo personaje En el 1 Para que podáis Compararlo Aparte ya sé Que tengo que subir Con la rosa Con el girasol de fuego Que me pidieron Bueno, el super comando También me lo pidieron Me pidieron unos cuantos Me pidieron unos cuantos la verdad Al final terminaré subiéndolos todos Y punto Además este juego El 2 Lo han regalado En el gol Bueno, que no es regalos Para los que están suscritos Ya sabéis Esto no es un regalo Los regalos que realmente Que regala el gol Son los juegos de 360 Esos regalos son para siempre En el momento que dejas de pagar el gol Puedes seguir jugando esos juegos Vale Cosa que con los de Xbox One No Con los de 360 Sí, los viejos Sí Hay gente pues Que no le gustan mucho los retros Pero oye Que hay juegazos Retros Que hoy en día Con toda tecnología que tienen No son capaces de superarlo O llegar a lo que han llegado a ser Oh, la carnívora Me estaba esperando a mí ¿En serio? ¿Todos los players que hay ahí? ¿Me come a mí la carnívora? Socan Nadam Me he quedado con tu cara, tío Estoy capaz de ver mis vídeos Y hacer la gracia de Bueno, voy a jugar yo también Con carnívora Y le voy a fastidiar Pero vamos No creo que tenga Lo que ha hecho ahí No creo que tenga La suficiente cabeza Para hacer como hago yo Mira este En lanzaguisante Que se la come otra vez Girasol Que se come un ZPG Que me lo pone a huevo Uh, me matan desde arriba Me había tocado mucho El girasol Pero bueno Me lo llevo por delante También Pronto voy a tener que ir a abrir sobres Porque Consumibles me queda muy poco En este juego En el 1 tengo consumibles De sobras E incluso Ojalá me pudiera basar Consumibles y dinero Del 1 al 2 Pero bueno Eso ya no se puede Otro ZPG Uh, me lo ponen a huevo Que bien Bueno, pues yo Es Muerto Es un Ver un Un girasol Puesto en posición solar O O un lanzaguisante En un guisante metralladora Y Y Soltarle el ZPG En la boca Es el momento ideal Es muerte segura Vale Puedo subir A ver si por aquí No, no Se me caerá para abajo Pues vaya Esperaremos al salto No pasa nada Mientras les vamos poniendo blanditos Están defendiendo ahí Como lo que defiendan Porque si no sería muy fácil Si no defienden No O sea Las bases se cogerían en un ping-pong Y No tendría gracia Porque no habría Prácticamente bajas Toma Me he cargado el girasol De impacto directo 65 Teniendo 100 El girasol Por su normal Bueno Vamos al lío La nube tóxica También puede matar Además me da puntos Por pantalla de humo Este personaje Pues yo ahora mismo Lo estoy usando En distancia ¿No? Pero realmente Este personaje Es mejor Usarlo desde cerca O sea Lo he cogido para saltar ¿Eh? No para hacer Como os haríais Muchos con el Con el De camuflaje O O O el otro En supercomandos Desde lejos Porque evidentemente Son Soldados Enfocados Por sus armas Básicas Para las Cortas y Medias y Altas distancias No Medias y Altas distancias Este es más bien Para cortas Aunque Este se queda aquí ZPG Que se va a llevar Porque lo digo yo De propina Si no quieres jugar Desconéctate Deja espacio A los demás Pero el ZPG Te lo comes Mian 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 Carnivor Chomper Bueno Seguimos Estamos en Egipto Tafana es fácil Conquistar ¿Por qué tirado El ZPG? Si no Se lo comía Este Pero bueno Nuestros disparos Como veis Los impactos Directos De 65 Es hacer Mucho daño Disparada Lento Aún dispara Más lento En el 1 Pero claro Quinta 70 Si no me guía Si no mal recuerdo Ya haré un vídeo De este personaje Del 1 Próximamente El 2 Está un poquito Actualmente Está un poco Injugable En Xbox ¿Por qué está un poco Injugable En Xbox? Porque le han regalado Un gol Y hay una cantidad De jugadores Novatos Que ni capturan Ni hacen Ni se mueven Ni hacen nada En el juego Que no lo podéis Ni imaginar O sea Es imposible Capturar Es imposible Asaltar O sea Unos no Capturan Otros no Defienden Es una cosa Mira En la boca También tú No se lo esperaban Iban a por el Super Brain Han pasado la nube Tóxica Esta Y Se han encontrado Conmigo Míralo Es que este Super Brain Yo no se va Que lo revives Ahí no lo revivas No seas tonto Científico Me vas a morir Te va a chafar La pared Ahí va Un dragoncito Va a tener una pantalla De humo Este no sabe Donde vienen los tiros Ven Rache Rache Para saber Los personajes Hasta donde llegan Hay que llevarlos A tope Y evidentemente Desbloquear Todas sus Mejoras De habilidades Mira Mira Que me vas a dar Toma Zpg Pero no le he dado De pleno Le llego a dar pleno Y está muerto Porque son 250 Precisamente Que quita Uy al final Me ha matado El tío Canalla También me gusta El zombidito Canalla Un vídeo con él Tengo que hacerlo Porque me hace mucha gracia Sobre todo por el nombre Zombidito Canalla A ver No tenemos teleport Esto es un problema Porque en asalto Siempre 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 Cuando asaltes No cuesta nada Llevar un ingeniero En el equipo Un ingeniero Que además Ganas un montón De puntos Porque todo el mundo Que pasa por el teleport Te va dando experiencia Y puntos Y ganaréis Ganaréis mucho más Es un personaje Tanto la rosa Como un ingeniero Son personajes Muy muy fáciles De subir a tope Muchísimo Y son muy buenos En su clase Claro En su clase Y son aprovechables En la clase Asalto Porque es cuando Puedes poner Con ellos Un teleport Para que los compañeros Tengan la base Más cerca Para capturar Bueno Seguimos En más captura Esta base La verdad Que mi equipo Está yendo A capturar Va bastante bien Y los otros Están defendiendo Medio medio No está tan poco mal La verdad Que las veces Que hemos entrado Nosotros Nos hemos llevado Unos cuantos Por delante ¿Dónde vas? Uy Tío Ahora En la boca He tenido que disparar De que se me mata Es lo que tiene El disparo directo Hace mucho daño Pero lo demás no A ver Uy Me lo han robado Había visto el pomelo Que venía para aquí Este también Sí Me lo roban Tenía que haber ido El primero Por el de alta Bueno El personaje La verdad Que no deja No deja Prisioneros Si das un disparo Directo Lo dejas temblando Dependiendo Que clase sea De planta O girasol Le quitas Más de la mitad De la vida De un disparo Si está tocado Por muerto Evidentemente Pero aparte Con el ZPG Uy Ojalá se hubiera quedado Allá arriba Le voy a meter Un ZPG De los guapos En la boca Mira no se entera Tío Está ciego Tipo que me choca En el borde De la casa El disparo Si no ya me lo hubiera cargado Uy Uy Es de metal Esta no había manera Le he dado directo El disparo Pero Hostia Es la carnívora de metal Es muy lenta Pero Tiene un chorro De vida Importante Y además Los bocaos que pega También hacen mucho daño Si no habéis visto vídeos Con Yo con ella A ver A mi me gusta Porque es una killer Y aguanta bien Pero realmente No es nada ágil Y para una carnívora Una planta Para ser asesino Hay que De carnívoras Tienes que tener Algo de agilidad Tampoco vamos a irnos Al extremo del abólido Que es muy rápido Pero luego es muy débil Y tiene poca vida Pero bueno Se va muy rápido Mira este Quieren coger el muro El muro A este lado del muro Es nuestro hombre Vamos a descubrir el vuestro Y ese de allá arriba Me voy a cargar ahora ZPG ¡Bumba! Es un pomelo No creáis que me he pasado Porque el pomelo Tiene mucha vida 200 de vida O sea Le pega un ZPG Le he quitado 150 de vida Mira este Fuera Limpiado el muro Vamos a Esta base Es muy abierta Y es fácil defenderla Pero también es fácil Capturarla Si te propones Vamos A capturarla Joder Que roba Perdón Por la palabra bruta Pero es que es verdad Que ya lo tenía enfocado En mirilla Para aniquilarlo Mira como corre Mira como corre Mira como corre Es que me choca el disparo En estas casas Eso no te pasa Con los Con el soldado Básico O con otros Que disparan Normal Pero este que dispara Pepos Vamos a decirlo Claro Cañonazos Pues evidentemente Si que me choca el disparo Es un tipo de bomba Toma En la boca Uy no he muerto No muere Ahora Directo Uff La verdad que Son duros Los Las mazorcas Para el arma Para la velocidad De mi arma Son duras Porque le tengo que dar Varios impactos Directos Cuando le hago Disparo en área No le estoy quitando Mucha vida La verdad Vaya está pillada La base Si no defienden Si está pillada Uy Ah Está pillada No llegó Bueno Aquí quedan unos cuantos Primero los girasoles Que no curen La mazorca Que estaba tocada Luego esta pantalla Lo guapo que está Es el asedio final El asedio final Cuando llevas soldado Lo que tienes que hacer Es limpiar los muros Evidentemente Y los personajes Que tienen más vida Como los Super Brains O Los All Stars Empujar 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 El ariete Uy No me salía el nombre Empujar el ariete Y Y claro Con ello Si tú Eres soldado Y haces tu trabajo Pues Difícilmente Te van a poder Me cago En el soldatras Pero este primero Este que está en posición En esta posición Metralladora Esquiva de milagrito Ahora ya no es capaz Buena por mi Baja la fuertida Si tú haces el soldado Te subes en los muros Porque te puedes subir fácilmente El Super Brains también El Super Brains puede subir Y empujar carga Y limpiar muros De la zona Del castillo Fácilmente Yo lo hago mucho La verdad Yo siempre Si Yo Dependiendo la clase Que tenga Pues hago una cosa O otra Si llevo el estar Pues voy a A darle al ariete A full A comer Todas las balas Que pueda Y a resistir Y ganar la partida Y si voy al soldado Pues voy a intentar Que otros Ganen la partida Limpiando el muro Y evitando que Dañen a los que Empujan el ariete Lo máximo posible Claro Veremos lo que pasa En esta partida Pero bueno Yo voy Yo ahora mismo Voy con el coronel De tanques Y haré Pues lo que hago siempre Cuando llevo un soldado No es nada malo Hay que saberlo manejar Dispara muy lento Claro que si Hay personajes Que os gustaran más Evidentemente Y que disparan Mucho más rápido Prácticamente Todos los soldados Disparan mucho más rápido Incluso tienen daño en área Algunos También está el buzo El buzo es muy similar A este Pero este disparo directo Es muy malo superior Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que con el techo Y todo Me ha matado La rosa de hielo Pero bueno Que le ha contado Porque ese me ha bajado La vida Me ha dado alguna bala Que otra Haciendo el salto De mazorca Bueno Vamos a la base Esta es muy dura, tío Lo voy a quitar Pero ya os digo Que es durísima ZPG No me ves Ahora no me ves Ahora no Le he dado Y me he cargado varios No uno Me he llevado dos Que estarían tocados Y claro Cuando le he pedado Al otro disparo En la cara Pues Los disparos explosivos Evidentemente Hacen daño En la área Y ese canto Es como se esconde Ah, carnibra Te he escuchado, eh Mira que te he escuchado Pero no esperaba Que fueras a por mí Que cochinada Muerta No, es muy lenta Es que El problema de esa carnívora Es que es muy lenta Y es difícil que escape Aguanta Porque tiene vida Pero Escaparlo Tiene complicadísimo Buah Hay cuatro en base Es nuestra Bien Por lo menos Hemos llegado A la zona de castillo Ahora llega el momento La verdad Aquí Si, podemos haber cogido Todas las bases Todas veces Hacerlo muy bien Pero aquí es donde De verdad Veremos si ganamos O Nos repelen el ataque El asalto ¿Dónde vas, tío? Te has equivocado Salta Yo he saltado Para un poco Para el lado Y ya no me da A ver No hay ninguno Por aquí Que es raro Bueno No hay nadie Pues nos vamos Mira, carnibra Queda aquí arriba Mira, mira Mira cómo se va Mira cómo se va Es la de metal, tío No es una buena idea Enfrentar Ah, tío Enfrentarse a la de metal Porque tiene mucha vida Y evidentemente Disparamos muy lento Si tuviéramos otro Un soldado O el de O el ártico O el ártico Y te ríes Porque es que lo dejas parado Ahí Dos cargadores Y te lo cargas Ah, se vas ¿Dónde vas, tío? Yo pensaba que se había cargado El lanzaguis antes Pero bueno Ahora sí que vais a morir Dos menos Están defendiendo muy a full O más que defendiendo Están Atacando nuestro respawn Nuestra salida De esta zona Muy, muy a full Empezamos a empujar un poquito Porque veo que nadie empuja Si no empujamos El tiempo va pasando Y cuanto más tiempo se chupe Menos tendremos para llegar al final Es así esta zona No tiene más secreto que ese Que cada uno haga su faena Unos limpien Otros empujen Ya está Y encima se puede ZPG ¿Cómo que no le he matado? ¿Cómo le he quitado 150? Si le he dado directo Llevaba el escudo de hojas Y le he quitado 150 ¿En serio? Tenía que haberle quitado 250 Se le dan toda la boca Porque es que además Lo he visto que venía Y digo Me queda Es un tronquito Me queda El ZPG Para quitármelo de encima Toma Dios rosa Te debía una Este que quiere Uy Se falla el ZPG En la boca No te escaperás Y tú Lucharemos Uy 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 Ese frigo Va Hay bajada Baja más rápido De lo normal No pasa nada Mira la carnívora kamikaze Esquilla de Además es que se coge Un carnívora kamikaze Pero blindada Ojo Blindada Con más salud Tiene más salud Que Que agilidad Eso Vamos Es evidente No le doy Aquí Vale Primera zona Pasada Otro frijol Oh tío Es que ni darme tiempo De saltar Me ha empujado Me ha empujado Para atrás el frijol El mismo de antes Muy fácil Siempre es más fácil Defender que atacar Zpg Que me voy a vengar de ti Míralo Te lo comes Adiós O no era ese O es este Da igual También muerto Fuera de mi camino Que es una vergüenza Que tenga que estar empujando yo Bueno yo tendría que estar limpiando Porque hoy voy con el soldado Como os he explicado Esto trata de Los personajes que tienen más vida Son los que tienen que empujar Evidentemente El zombidito Cuando está en robot Puede hacer Limpiar Y empujar Perfectamente Cuando está en forma Mates Pero Pero un personaje 125 No es lo mismo Que uno de 200 De vida Mira todo lo que llevo Ahí Que han hecho Ahí los cactus Tío Por favor Se lo voy a destrozar Todo Uy 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 Me está Dejado por atrás ZPG Aéreo Se lo come Adiós Hostia Un guisante Metralladora en mi espalda Y una Y una carnívora Pero me estaba disparando Un lanzaguisante Creo que por detrás Minuto y medio Hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar Hay que bajar Las palancas Si bajamos las palancas Nos dará más tiempo todavía Es decir Las palancas Para que baje el puente Pero ya están bajadas Entonces Lo único que nos queda Es llegar a la zona Y para llegar a la zona Pues Si hay muchos aquí Pues Cojo Utilizo el salto ZPG Al de La guisante Metralladora Este también Me lo voy a quitar De en medio Es de disparos De carga Tengo Líquido Este también Que no me ha visto Me están disparando De un atrás Me aguantaré Y si puedo El otro cactus Y este Uy No dispara más rápido Me hubiera gustado Cargármelos todos Haciendo el 360 Pero no No ha podido ser Tiempo ampliado De milagro Estamos Estamos muy en extremis Esto no lo No lo vamos a conseguir Porque no veo Que estén empujando El ariete Y hay un montón De soldados En mi equipo Y estoy yo solo En el muro Si hubiera más de uno Encima del muro Pues es que los tendríamos Fritos ZPG Aéreo Asistencia Me cago Me has hecho Usar el ZPG Vaya Este me está bien Tengo que curar Estoy a cuatro de vida Si me escondo aquí Un momentito Y me recupero Un poquito de vida Pues por lo menos Algo más Podremos ayudar Al equipo Un minuto Y con 15 segundos Mostia Vale Vamos Tengo cargado ya El salto también Vamos a limpiar Quería hacer un ZPG Mientras caía Pero no No se entera ¿En serio? Macho Que tenga que venir El zombidito ese También a empujar Tiene narices Sin ser Macho Evidentemente Siendo Macho Pues estaría bien Que ayudara un poquito Porque aquí Hace falta Tíos con salud Como un Super Brain O un All Star Que para eso están Pero no Solamente veo científicos Que no llegan Arriba del muro Hay soldados Hay un montón De soldados Si subiéramos Tres o cuatro Y arriba Se la liamos Parda Al equipo contrario De 18 18 segundos No he llegado 18 segundos Y nadie va a ir a empujar Están disparando Para espalda Me estoy Me mata Ve Ve Estas muertes Están Causa de lo mal hecho Que estamos asaltando No por mí Yo estoy haciendo Mi faena Pero Además Tengo que bajar A limpiar También porque No están haciendo De los demás No tendría que ir a empujar El ariete Yo Ahí ha subido uno Ya somos dos Y subo yo ahora Voy a empujar yo Voy a intentar desactivar Porque aquí no viene Ni dios Quedan 20 segundos Y no se mueven No tienen sangre La pena Es imposible Tío A lo mejor Si hubiera sido Un all-star Incluso Lo hubiera podido Activar ese botón Porque te tiene 75 más de vida Y Me ha faltado Un segundo Mira mira Desde aquí El girasol S Z Mira desde aquí ZP ¿Qué? Creo que lo mato Creo que lo mato Yo no fallo ZPG Hemos perdido Hemos perdido El final Mira Ya se puede ver Lo que hay ahí Hay un montón de soldados Apenas han subido Dos al muro De todos los soldados Que hay ahí Que tendrían que limpiar La zona Y no había nadie Para empujar Científico Para revivir Teníamos Todas las papeletas Para perder En la zona final Bueno igualmente Espero que os hayáis disfrutado Que os haya gustado La partidita Y no olviden Comentar el like Nos vemos en los siguientes vídeos Ahora si Hasta luego De un Hostia Ni salgo ¿Y este dónde estaba? Ha matado más que yo Ha hecho más racha En donde estaba